Vale, estamos en directo en Twitch, se han metido la mejora de 10 más 83 Si algún seguidor la tiene y quiere que se la abra, pues irse a Twitch, que estoy en directo Me llamo wakion1620 Y os la abro, me la ha dejado Adri la primera mejora Y así que se la vamos a abrir en directo, luego abriremos muchas más Y traeré aquí a Youtube un recopilatorio Una recopilación Y bueno, a ver que toca, Adri, mucha suerte con la 10 mejora más 83 A ver que le toca Tenemos if, ojalá saca un D ¿Inglés? ¡Dante los Harry Kane! ¡No! No sabía que estaba Abraham ¡No sabía que estaba Abraham, tío! Con la camiseta del Betis Abraham con la camiseta del Betis A ver que hay detrás Abraham, Goretzka, Lukaku, Di María, Trippier, Partey, Tielman, David Silva, Una y Simón de Paula A ver, solamente hay 2.83 Si hubiese sido Harry Kane en el if, en vez de Abraham hubiese sido una locura de sobre Porque Harry Kane creo que tiene 90 o 91 de media De hecho acaba de salir el equipo de la semana La vamos a poner ahora 90 de media ¡Buah, Harry Kane! Y nada, chavales, dale like al vídeo Suscribiros si no estáis Y hasta la próxima, chavales Ah, no, no, adiós, no Que cayó, está yo Vamos a hacer una recopilación de sobre Así que todo el mundo a Twitch Que os lo abro por shareplay Chavales, tenemos otro SBC De 10 más 83 A ver que toca Mucha suerte Ya sabéis, el primero Que se lo hemos abierto a Adri Nos ha atacado Abram Que nos han troleado con Harry Kane Yo pensaba que era Harry Kane Y a ver que te toca Mucha suerte, bro El SBC es repetible 3 veces Así que bueno Tenemos carta de oro Esperamos que sea caminante Belga Que sea No, Lukaku 66 Lukaku 66 Detrás puede haber algo Yo creo que ya detrás Si te toca Lukaku Yo creo que detrás No puede haber nada Vamos a ver Madre mía De los 10 1, 2, 3, 4, 5 De los 10 5 han sido 83 Así que este sobre Ha sido tremenda F Solamente un Lukaku Ha tenido que entregar 3 jugadores de más 85 Y solamente De más 85 Ha sido un Lukaku Porque luego Canales, Kalanoglu Sancho Nada Este sobre para mi Ha sido F De 10 Un 50% Ha sido 83 Así que vamos a pasar Siguiente sobre Y este para mi Ha sido F Chavales Tenemos otra mejora De 10 más 83 De Armienar Mucha suerte bro A ver que te toca Le damos al sobre Y a ver tío Carta de oro No, si es carta de oro Costa Rica Keylon Nava O sentioso A ver Keylon Nava No está mal del todo Si detrás te sale Mínimo 1.67 Para mi estaría bien Con que detrás haya 1.67 Para mi Mira, ni tan mal A ver que hay detrás 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7 Cartas de 83 ¡Ay! No Cada sobre Literalmente Está haciendo peor Que la anterior Cada sobre Está haciendo peor Que la anterior Y no hay ni cartas especiales Ni nada A ver que ha puesto Inar Vale, Inar No ha puesto nada Lo mismo Ha dejado el móvil Ha tirado por la ventana No sé que está pasando Cada sobre Peor que la anterior Ahora Adrino Trae otro Adrino trae otro Porque son repetibles Dos veces Ya antes elige 3 Son dos veces repetibles Vamos a pasar el segundo Sobre de Adrino Tenemos 3 más 81 Y el 10 más 83 A ver que toca Mucha suerte ¡Tenemos cartas Centurión! Inglés MC Milner Tenemos a Milner Con 86 de media Ay, bueno A ver que Y Bonucci Milner y Bonucci Pues puede ser Bueno, también es que antes Nos tocó un Abra Nada La mejor carta hasta ahora Milner Alcelo especial De Centurión Eh, aquí Tenemos a Blahobie 84 Los 81 están saliendo bien, eh Los 81 están saliendo bien Ay, repetir los dos Pues 5k descartada 5k descartada Y Último más 81 Y le abrimos el más en 3 Y a ver que le toca 82, ¿no? 81 81 Os 81 de Milvay Y ahora el 10 más en 3 Mucha suerte, bro A ver que le toca en el 10 más en 3 No están tocando nada espectacular Eh, ahora con tu suerte Te tocará un Centurión Santi Y a ver que le toca Mucha suerte A ver ¡Tenemos Yves! ¡Tenemos Yves! ¡Tenemos Alemán! ¡Tenemos por todo el Leno 64! Leno 64 Detrás puede haber un Yves Pero Detrás puede haber un Caminante Pero máximo Os 77 de media Eh, detrás va a estar Müller Nada, nada Detrás Leno Sielini Gómez Madre mía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 83 En el 10 más 83 Tanto como 7 Que son de 83 de media Pues ya estaría rentado Otro A ver Dios 23 A ver que le tocamos a suerte, bro Cartita de oro Caminante ¡Pulá, colá! Bueno, Lewandowski No, pero está 10, 86 Que Lewandowski Yo he sido 91 Ya, que locura Eh, 100, 86 A ver que hay detrás Busqué Enverte en Belligan En Maker ¡Ay! Mucho 63 En el Dios 63 Están tocando mucho 63 Y esto no es bueno Esto no es bueno Como 10 más 83 de Excalibur A ver, Excalibur Que le toca Está con la wave up En llamada en Discord Lo abre Y creo que es Yves Creo que es Yves Ah, no, Luis Suárez A ver, detrás Tiene que haber algo tosos Alcaraz ¿Ha tocado Alcaraz? La ha tocado a Rubén Alcaraz ¡No, no, no! ¿Qué hace descartando Alcaraz, tío? La ha tocado Alcaraz La ha tocado a Univ del Cadiz Y lo descarta Pero eso no se hace, Excalibur Ojalá, me toca a Samia Alcaraz O Ledesma Que no me toca ni Ledesma Ni Alcaraz Ni Garrido Y le toca a él Y lo descarta Madre mía Esto ya... ¡Métalo en la cárcel, Excalibur! No, hombre, es broma, tío Eh... No ha tocado... No ha tocado ninguna media Todo el 63 Toma tremenda mierda ¿Cuál es la media más alta? Eh... 84 Madre mía, lamentable El día 73, Excalibur De Excalibur El último que va a abrir A ver qué toca Suerte Carta de oro Y tenemos a Seco Escúchame Carroña dura, eh Que la más alta que me ha entregado en dos Soles es un 84 Escúchame, lamentable Es Calliwur, de verdad, eh Muy lamentable Tus sobres de 10 más 23 Los mejores han sido 64 Juntando los dos sobres Literalmente Bueno, y Alcaraz Pero lo has descartado Alcaraz es malísimo ¿Qué lo hace mal? Lo tiene un sentido Suerte físico Juega en el Cádiz No hay más Oh, chavales Cancelen a Excalibur Ahora sí que sí, eh De verdad ¿Qué has puesto la pantalla? Suerte Sobre de 100 centuriones Sobre de 100 jugadores 80 de oro Y 20 de plata Todo es único, dale Ahí, por favor Centurión ¡Es centurión! ¡Joaquín! ¡Soy yo! Me tocó, Joaquín ¡Galica! ¡Papá! ¡Uy! ¿Cuántos repetidos? ¿Pero cuántos repetidos, por favor? ¿Hay 100 jugadores o qué? No Creo que no, no ¿Me han robado jugadores? No, yo creo que van por 50 y 50 Yo creo que se les da igual A todos Pero ¿y qué me ha salido de más? Aquí, aquí Ahí están Joaquín Tampoco era mucha cosa, bro Ya, ya, tampoco Es una tremenda basura Bueno Ahora Usted pone ahí Ginoa, ¿te imaginas? Sí, sí Le doy un 1-1 Y ya tú le Uf, sería locura Bueno, tampoco ha sido bastante Pro Fierzo Obre, literalmente Lo único que te ha tocado bueno Ha sido Joaquín Me has tocado tú Algo es algo Sí Sí ¡Gracias!